Había un tipo, había un tipo que estaba cortando un palo con una sierra, ¿no? Y el weón se despita diciendo que se da cuenta y se corta la muñeca. ¡Ah, coche de su madre! Puta, y con la mano buena, pesca la mano mala. Puta, valiente, weón, la cagó, ¿ah? Y se va del médico, y le dice, doctor, puta, me... Hoy me de cagadida, weón. Puta, esta cirugía te sale más o menos un millón de pesos. Chucha, que está caro, no tengo. Cagaste. Así está la salud hoy día, po. Cagaste. Y así se fue el tipo con su mano para la casa. Puta, y camino a la casa. No pasa con un amigo zapatero. Oye, puta, ¿por qué no me haces una caluchadita? ¡Ah, no hay problema, porque yo te la cuezo ahí, ¿cuántos? ¡Quinientos, po, bacán! ¡Listo, ahí! Ahí quedó, bueno, a los tres días, movía los dedos. Puta, como a las semanas, estaba moviendo la mano entera, bueno. Como a los quince días, movía la muñeca y todas las cosas. Al mes siguiente, va por la calle, bueno, y se encuentra con el médico. ¡Doctor! ¡Oh! Que de repente en un escenario, en un escenario a luz oscura, aparece de repente un foco fuerte así, al escenario. Había un cojín en el escenario y una daga. Una espada, güey. Una daga, güey, ¿o no? Un sable. Ya, un sable. Un mío. Un sable. Había un sable. Y aparece un chino. ¿Pone música de chino? ¿Pone música de chino? ¿Pone música de chino? ¿Pone música de chino? ¿Pos cochino, mierda? Ya, gracias. ¿Te pasaste, güey? Ahí nomás. Aparece el chino. Se hinca en el cojín. Saca el sable. Lo da vuelta. ¡Utilero y la coche, tu madre! Ser gran jefe. Yo ser gran jefe. Gran jefe. Gran jefe. Yo cambiar nombre. Yo querer cambiar mi nombre. ¿Cuál ser tu nombre? Pico en vuelo. Pico en vuelo. ¿Y cómo querer cambiarte? Pico aterrizando. No, aterrizado en el pico. ¡Pico! Tú, ¿a qué venir? Yo venir a cambiarme el nombre. Antes de cambiar nombre, poner moneda en el bolito. No me han pagado este video con su hermano. Poner moneda. No, tener moneda. Cantar con puro cheque. Ya, de Jacques Cousteau. Cheque de Jacques Cousteau. No tiene fondo esta guay. Y parece que es de la Fuerza Aérea. Un volador más grande que la con su hermano. Ya. ¿Cómo llamarte, amiguito? Yo llamarme. Madera grandota. ¿Y cómo querer ponerte? ¡Maciza! Gracias. Había un señor que fue a la municipalidad. Ahí está. Perdón, no me dio huevo para hablar este cabrón. Repítelo, chicos. Había un señor. Un tipo. Un joven. Un amigo. Un hombre. ¿Un hombre? ¿Un barricón? No. No. No, no era humorista. Fue a la municipalidad. Esa. Te salió volendo. ¿Sabes lo que ya? A la municipalidad. La única cosa que entendí. Ah, para tentar el invento que él había creado. Le dice... ¡Guajas! Infector municipal. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Tome asiento. Gracias. Miren, yo le creo que es el invento que yo creé. Son trampas, barretones. No, no, no. No, no, no. Vaya a ser aquí. Hasta veneno tengo payatones. Mache, mache, mache. Mache, mache. Pero señor, ¿me quiere escuchar o no? Bueno, adelante. Adelante. Venga el burro. Para mí. Y algo para mí. Miren, lo que veo ahora está aquí. Esto es una tablita. Aquí en medio va la gilet. Y aquí en la puntita va el queso. Y el llatón. Cuando salga de tu cachita va a oler el queso. Va a pasar para otro lado. Cagó el llatón. Nada más llatón. Y el señor le dice... Ese... Y si le sacamos el queso, ¿qué pasa? Con mayor razón, cagó el llatón. ¿Qué, po? El llatón. Cuando salga de tu cachita no va a oler el queso. Va a sumar la cabecita y va a decir... No hay queso. Y ahí cagó el chiste. ¿Cómo no van a entenderlo? Ese escotador. No hay queso. No hay queso. Había... En un edificio... En un edificio... Había un incendio. Las llamas estaban... En el sexto piso. Puta, la escalera de los bomberos llegaba al séptimo piso. y en el octavo piso había una abuelita con una guagua puti, los bomberos medio de población los cuales no tenían cama elástica no tenían puta cama de agua ni una guagua para recibir la señora con la guagua puti, como chucha se llegaron a sacar la cresta los dos por último salvar la guagua y por esas cosas de la vida nos va pasando el condor roja puti, el jefe de los bomberos de Apellido Orellana el jefe de los bomberos le dice puti, el condor roja ¿por qué no nos hacen la gauchadita? ¿cómo sabe? a lo mejor la FIFA le salve el castigo y suyo paleteado al bombero puti, el condor roja dijo para los bomberos lo que sea ¿qué hay que hacer? resulta que tenemos una abuelita arriba con una guagua no tenemos cómo recibirla y usted ¿por qué no la chapa? puta, ni un problema y el jefe de los bomberos con un megáfono abuelita larga y la guagua que acá la va a agarrar el condor roja y viene la guagua cuando roja guagua y la gente ¿cómo va a andar? ¿cómo va a andar? se emociona el cuñado dos botes y ¡pá! escucha tú muchas gracias había un matrimonio que tenía de mascota un chanchito ¿un chanchito? un chanchito lindo qué bonito qué chingos son los chanchitos y este matrimonio económicamente estaba mal ya, no tenían plata estaban cagados de plata pobrecito y decidieron comer ese chanchito el chanchito por casualidad estaba escuchando mire que pillo chanchito y ven chichito tomó su maletita su yopita y se iba pero el matrimonio empezó a meditar y recordaron que en la esquina le podían respetar pata se salvó chanchito no te voyando le respetaba un pata pobrecito chanchito se salvó qué alegría pero la otra semana siguiente vuelto chanchito tomó su maletita su yopita ya y se iba pobrecito pero el matrimonio empezó a meditar y que meditaron estamos pesados huevo el día empezó a meditar ya y dicen el esquino no pueden fiar mire y se salvó chanchito le fiaron y se salvó el chanchito ven chanchito cáspita pero el mes siguiente ya no había cator había que comer ese chanchito chanchito vuelta a tomar su maletita su rapita a irse y se fue y ahí cagó chiste oye arregla la hueá ¿cómo es? parece un chiste hombre ¿cómo puede ser tan aplaudiendo esa hueá chiste un chiste tierno arreglalo chico arreglalo un chiste tierno cuéntate otro chiquitín no me haga pasar un bochorno un bochorno qué vergüenza qué vergüenza mira en China están todos los chinitos esperando al presidente de Estados Unidos al T al presidente al presidente del Tepo Clipo Clipton Clipton ¿no? el T de Clipton y todos los chinitos en el aeropuerto Clipton Clipton parecemos la garra blanca Clipton 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 era fácil ahora en el chino viene el avión y se abre la puerta divina ¿quién venía? ¿quién venía? el chanchito venía con su maletita y su rapeta ¡ay! Clipton 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 Clipton